Vamos a darle al sufrimiento que hoy tocan las cloacas y las cloacas me dan flojera. El aire avanza por las calles infestadas de zombies para finalmente llegar a la comisaría de Raccoon City. No obstante ni siquiera ahí está a salvo, eso ya pasó hace un chingo, ya no estamos ni siquiera cerca de la calle. Hola niña. Aquí la dejamos la otra vez, en este punto, matamos al vato del ojito, o bueno, muchas barras matamos porque no está muerto. ¿Cómo nos habíamos quedado? Hay hierba, hay cuchillo. Pásame esto, las tablas no nos sirven, la joya no nos sirve, las cintas y las armas que no podemos usar. Perfecto, pues al desmadrito. Creo que literal, bueno, no es cierto, no tocan las alcantarillas, toca el estacionamiento de la policía, entonces estamos más cerca de la comisaría de lo que yo creo. Así que tal vez sí podemos volver en este episodio por la... por el subfusil que dejé todo imbécil la última vez. ¿Cuánto de pesar esa cosa? Aquí. Aguanta, 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 aguanta que eso pasaba... se activaba algo si pasábamos una cinemática. Está cerrado, está cerrado, bueno, creo que es a fuerza. Luego, manipular esto, ¿no? No hay ninguna tarjeta, entonces nos jodemos. Si es magnética, se joden mucho y eso no se va a mover, ¿eh? ¿Y estás segura de que este es el camino? ¿Esto es como mi mamá me llevó la última vez? ¿Sherry? He estado buscando a todos lados para ti, ¿sherry? Miren, es gordito, seguramente es bueno y simpático. Disparo otra vez, no me quedó claro. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Claro! ¡Claro! Ok, entonces. ¡Claro ahora, o ella muere! ¿Qué es esto todo? Un niño de peligro, por comillas. ¡Sherry! ¡Vamos aquí! ¿Qué vas a hacer con ella? Nada de tu negocio. ¿Has escuchado? Yo juro a Dios, mi hermano es Darson y me voy a... ¡Sherry! ¿Es el jefe de todos los stands? En TV, muchas comillas. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¡Claro! ¡Sherry! ¿Vas conmigo ahora o dices adiós a Claire? ¡Ok, ok, ok, voy! ¡Vale a estar llevándome a mi mamá! ¡Absolutamente! ¡No le escucha a él, es mierda! ¡Para de asustarme, por favor! ¡No me diga cómo hacer mi trabajo! ¡Para! ¡Dame, déjame ir! ¡Dame, déjame ir! Obviamente nadie te ha enseñado maneras. ¿Qué crees eso? ¡Dame, déjame ir! ¡Dame, déjame ir! ¡Dame, déjame ir! ¡Dame, déjame, déjame ir! Bueno, pues aquí vimos cosas que lo dices. Una, Claire es capaz de agarrar un vidrio para cortar sus hogas, pero no para agarrar y apuñalar a lo que se la quiere comer. Dos, no importa que te apunten con un arma. Tú no sacas lanzagranadas para amenazar lo mejor de Asi. Ok. Lo ponen en Twitter. Creo que... En este tiempo ni siquiera había Twitter, entonces ese vato está jugándole... Está jugando sin el poder de la ley. Uno pa' uno, sin camisa ni arma. Ali. A ver, pues, ya se activaron puertas. Vamos a sacar esto, por si las dudas. Aquí me interesa algo que necesito sacar rápido. Que es que de una de estas patrullas... No me acuerdo cuál, pero puedo sacar del porte equipajes una mejor pistola que esta. O sea, o al menos no tan mejor, pero al menos que tiene más balas. Aquí me da miedo. Aquí todavía no. Es decir, creo que podemos ir por las zonas de las prisiones. Ajá, de aquí viene ese. Pero creo que, pues... Aunque tengamos... Creo que más bien Claire no es la que va a la zona de las prisiones. Ese es Leon. Entonces nosotros no. Atención, héroes de Raccoon City. ¿Quién es el hombre más temido y más respetado de la ciudad? ¿El bicho? La respuesta es obvia para todos. Correcto. El jefe de policía, Brian Irons. El hombre que aterriza a los criminales. Y padre estricto que nos ama a todos. Hasta el más... Hasta el más pecador. Uy, sí. El jefe Irons es conocido por su caridad. Incluyendo grandes donaciones al orfanato. Apoyo a las mujeres maltratadas. Ironía. Conservación artística. Y animal. A ver, vamos a leer. Lo cancelan en Twitter. Ya llegué. ¿Les guste o no? ¿La silla? Allá no entendí el chiste. Pero supongo que tiene que ver algo con el nombre de la silla. Hola, la silla. Soy la silla. A ver dónde me quedé, animal. Avisá... Bueno, avisaos. Si nos hemos dejado algo, pero... Cuando duerme nuestro gran héroe, la ciudad... Ah, no. Cuando duerme nuestro... Cuando duerme nuestro gran héroe. Como con duda y exclamación a la vez. La ciudad es mi familia. Solo hago lo que haría por ella. Nos dijo el jefe de policía Irons con una sonrisa. ¿Qué? El chiste es el jefe de policía Irons con una sonrisa. Nos preocupamos de entrar aquí. Entonces no se puede. Bienvenido, caballero, al canal de Véspedalí Games. Buen moderador. Vengo a pasar el rato. Entendí. Pasaremos el rato. ¿Ustedes pasaron un bonito momento? Yo lo estoy pasando un poco mal. ¿Por qué no hay tantas balas? Noticias. La galería de tiro. Ahí había un Mr. Raccoon que ya no está. Aquí hay cosas. Acá hay zombos. Eliminación del equipo. Objeto eliminar. Llave del coche patrulla 7439. Detalles. Llave torcida. No se puede usar. Pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. Aquí dentro, ¿no? Gírala, gírala, gírala. O sea, 7439. Entonces, ahorita tengo que salir a tocar el botoncito ese para que me dé una pistola. Mensaje de Mr. Raccoon. Eso está chido porque esta cosa, esta mascota, no se la inventaron para este juego. O sea, ya existía desde el Resident Evil Obreac. Obreac. ¿Cómo va eso? Peques, soy vuestro colega del zoológico de Raccoon City. Ah, el zoológico en el hombre que estaba horrible. Le atacaba a un elefante zombie. Y hay unos pinches pájaros y leones. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. ¿Conoces los populares muñecos de Mr. Raccoon, no? Bien. Oído que algunos chicos traviesos lo usan para práctica de tiro. Y eso me pone triste. Ah. Los niños buenos no tiran algo así. No harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es algo muy peligroso. Así que no lo hagáis. Eso es todo. O sea, en vez de meterte... Típico Estados Unidos. En vez de meterte una historia de no tiren basura, cuiden a su familia. Agarran y dice... No les disparen. Eso no se hace. Sí. Hay tensión en el ambiente, sí. Por el líquido. Hola, buenas tardes. Dice... Rigo sabor. Tenemos llave para esta cosa. Muchachos, no se paren. Vengo de paso. Yo vengo por esas hermosas balas. Yo me voy. ¿No tienen cosas? No. No. Bueno, un placer. ¿Cuántas balas agarré? Dos. Ahora vamos a... Combinar esto con esto. Es como se cambia de munición. Ahí está. Vamos a meterle las ácidas. Bueno, antes de meter las granadas ácidas... Vamos por esa patrulla. Y luego vamos a matar esa cosa que esté pegada en el muro. De Dios, quiero estornudar. A ver, era la patrulla... Empezaba con siete. Bueno, creo que de hecho lo único que tengo que hacer es tocarlo y ya, ¿no? Ahí está. Ven para acá, amor. Esto, esto es una pistola. Y ahora, como ya nos llenamos de cosas, vamos al baúl porque no quiero estar cargando. Está muy oscuro eso. Pues sí, lamentablemente, ¿eh? Aquí hay luz. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo stream justamente a todos se les ocurre estar mandando mensajes, pero... Cuando es de día, nadie me escribe nada. A ver, esto la podemos tirar. Ahorita lo tiro. Vamos a guardar las granadas cegadoras porque no creo que un leaker que no tiene ojos le afecte mucho. Vamos a guardar esta pistola. Mover esto para acá. Vámonos así. Y ahorita vamos con ese leaker a que coma nepe con esta cosa. Para, pa, 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 pa. Seguro, ya hay más de un leaker, así que... Me voy a gastar las balas de lanzaranadas. Podría jugármela a hacer algo con el cuchillo, pero para eso necesito que esté en el piso. ¡Ah, madre! Ven para acá, baboso. Dicho, madre, no, no vengas para acá, baboso. ¿A dónde se fue? Y hay planta azul, pero ahorita no la ocupo porque según yo nada me puede envenenar. ¿Ya has jugado el juego antes? Ya lo he acabado en hardcore. O sea, tengo todas las armas con munición infinita, pero como dice nuestro buen moderador, pero el plan es no usarlas. O sea, el problema aquí es que este juego sí lo jugué, pero si ves el primer stream y ves la última partida guardada es del 2019. O sea, que llevo tiempo, ojo, dos años sin jugar esto. A ver, ¿intentamos algo? Quédate ahí, 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 quédate ahí. Muérete, 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 muérete. Macizo. 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 ¿Cuánto le quedó al cuchillo? Perfecto, el plan es ahorrar munición haciendo eso y sí, o sea... Este Leon es el que mata a estos perros, o sea, Leon ya pasó por aquí. A Claire le toca puro Likker, entonces Claire la tiene más difícil y... Ay, güey. A esa cosa no la puedo apuñalar. Hágase. Recárgalo, recárgalo. Quédese ahí. Te muérete. Te muérete. Gracias. Así que se ha dado un speedrun full cuchillo. Hasta que se rompa, porque no es infinito. Al lobo. Vea que aquí ahorita es la sala de generadores. Y, pues, está cerrado para allá. Entonces, vamos a ir de aquí. Venga, todo esto. A ver. Informe de la autopsia número 53477. Nombre del fallecido... Justine Arson. Hombre caucásico, 39 años. Observaciones. Hallado muerto en cama, en la celda, las manos de alguien... Las manos siguen cerradas por el rigor mortis. Debería pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido cleptoma. No sé si es que le gustaba robar sin razón. Encarcelado en varias ocasiones. Robaba hasta en la cárcel. Aunque eso encajaba en su diagnóstico clínico. No es este. Supone que tiene que estar por aquí. Quiero decir que ya lo has pasado en rango S. En su tiempo cuando salió. Sí, en el rango S+. Pero les digo que ya tiene dos años que jugué este. Entonces, el problema es que se mezclan... Se mezclan memorias. Porque también jugué el clásico. Entonces, se mezcla el clásico con este. Y, pues, aparte que uno se desentrena en dos años y se olvida de los puzles. Como, por ejemplo, aquí. Y que la situación es que... Hay cosas en las taquillas. En unas hay munición. En otras hierba. En otras muertos. Y no me acuerdo en cuál hay cuál. Entonces, vamos a tener que... Nos va a tocar abrir todas. Y me voy a llenar aquí de desmadre. A ver. Ábrele, ábrele. Miedo, Claire. Somos hombres o payasos. Este no trae nada. Hay que dar té a medias. Poco, 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 poco. Traba. No hay nada. En una bebiacucarachones. Oh, que lo haga rescler. Este es un chingo de ruido. ¿Qué es ese? Se traba. Y aquí hay... Allá hay dos muertos. Uno de estos muertos tiene la llave. Por lo que alcanza a ver. Creo que es este. Porque esta tiene... Esta de aquí tiene zapatos de... Zapatos y piernas de mujer. Entonces, ella no es el... Ella no es John. La madre. Me debo ir. Adiós. Luis Fer... Luis de Fox. Pues, adiós, chavo. Y luego lo ver resubido en YouTube. Le dio miedo. Le dio miedo. Yo digo que sí. No hay nada. Y... Sigue cerrado. A ver, aguanten. Ya, volví. Más hace frío. A ver, ¿qué dicen? Yo sí me espanté con las cucarachas. Me dan un buen de miedo esas cosas. Pues, ¿a quién no? Serás muy macho. Pero cuando ves que vuela... Ahí se acaba la... Se acaba la hombría. Bien. Ahí están las chavas. Miren. Son guaguas. Ah, pinches cucarachas gigantes. O sea, tiene sentido porque supone que... Están infectadas con el virus T. O sea, se comieron muertitos. Pero pues, si una cucaracha en la vida era el... No hace nada, pues mutada menos. Oh, oh, sí, sí. Agárrala y mete esta camilla porque luego estopa. No te vas a parar, ¿eh? Sí, esta no abre. Bueno, no, a ver. Vamos a sacarla todo. Así se traba. Ay, ay, ay. Pues, situaciones. No traes nada, ¿no? O sea, según yo, los zombies normales... No traen nada. A ver, alcanzan a ver algo y yo nada más le veo las manos. No. Miren, esa es mujer. Ah, ¿para qué hacerle al tonto? O sea, según yo... A ver, el mapa dirá algo. No. A ver, según yo, lo único que tenemos que ver legalmente es este. Me la llave. ¡Hasta madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pelito láser. ¡Juérmete! Ay, chavos. No me ven cómo los odio. Me vas a dar mi cuchillo, ¿eh? Recarga, recarga, recarga. ¿Tales o te quedas? Queda, al parecer. Ay, ¿a dónde te metiste, franca? Ya te vi. ¡Córrele! Me lleva... Para acá, para acá, para acá. Para acá, recarga, recarga. Ya muere el teclectómano. De hecho, no sé por qué lo estoy matando. Debería haberme ido. ¡Ya, güey! ¡Ay! 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 ¡No! Me la merezco, me la merezco. Muérdeme, me lo merezco. No, me lleva el diablo, Claire. Él ya se hizo personal. Ahora te mueres. ¿Tienes mi cuchillo? Muchas gracias. A ver, les digo, según yo. Estos chavos no tienen nada. No, sí tienen. Me lleva el diablo, sí tienen luz. A ver, aquí había otro vato, ¿no? No es cierto, aquí no había nadie. Tiene esa granada cegadora, pero vamos a dejarte a mitad. Estos vatos, según yo, ya nos separan. Aquí había una woman. ¿Tienes luz? O el chile, ni pa' qué te abro. No tienes nada. Uf, quédate ahí, ¿eh? Y, según yo, ya no hay lugares con zombies, ¿verdad? O sea, ya me tiene que marcar a que está limpio. Vámonos de aquí, que necesito... Necesito hacer una cura potente por si me viene a arañar otra cosa. Vamos a agarrar el lanzagranal. ¡Vámonos de aquí! Uru, tururu, tururu. Lean. Con buena letra. Ok, acabo de escuchar a una mujer Entonces acaba de parar O la gente que estaba en la sala de tiro O el vato que estaba, la chava que estaba Allá atrás en la morgue Ay, wey Pasó lento Nada Qué falso, hijo Recárgala, recárgala, recárgala Toma, ni pasé rápido No tenías por qué hacerme eso Vas a morir, ok Ok, ahora sí Sigue vivo Ahora sí se muere Sigue vivo Vámonos a... Toma Ya no entendí Antierre Likker moría de dos lanzagranadas Los zombies no morían de tantas balas Hoy están muy potentes los chavos Abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo A ver, mientras ven el baún Esperen otro momento Tenía que quitar esa llave rota Listo Pausa dramática Pero vamos a tirar esta cosa Que nada más estorba Necesito una hierba verde Para combinarla con esa roja Hombre, qué feo O sea, toda la... Combinar Lo único malo, les digo, de esto de jugar en hardcore Es esto Que un solo golpe Un solo arañazo Y estoy en peligro Ni siquiera paso por amarillo A menos que me muerdan el tobillo A ver, entonces que... Que proseguía Tengo esta llave Esta llave me sirve para abrir la puerta de la... Estaba acá arriba cerca de la zona de... Galería de tiro Y me sirve para abrir, creo que... Donde estaba el chavo Creo que con eso ya puedo regresar a la... A la comisaría Entonces, 10 de 10 Y sí Me llevo las tablas Porque hay que bloquear varias ventanas allá arriba Bueno La tabla Porque no tengo varias Tengo una A ver, vamos a abrir esto Sí Esto es para el ascensor, ¿no? Muy difícil Pero aún así, qué juegazo Pues la verdad, sí, pero... También se sufre ¿Qué es esto? Pólvora Esto me... Si me guardo esto Y la pólvora que tengo ahí dentro Ya tengo balas de metralleta Oh, papá Ahora ocupados espacios Creo que la regué Ya no me entra esto A ver, creo que esto... A ver, ¿qué dice aquí? Agárralo Ascensor... Ah, bueno, esto no se agarra Esto según yo También baja, ¿no? Entonces Ahorita puedo venir A agarrar esa hierba Aunque no sé Por qué me están dando Técnicamente hierba azul Ahorita Porque pues Aquí nada me puede envenenar No me entra Esta es la parte trasera De la oficina del chavo Horror electrónico para el jefe Irons Jefe de policía Irons Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable He realizado un pequeño depósito a su cuenta Para uso privado Guiño, guiño Espero contar con usted para mantener vigilados a los suyos Sobre todo a los que se volvieron a la mansión Elimínenlos si es necesario W Este está chido porque esto Pues está hablando de lo que era Jill Era esta Jill Y este Chris Barry El Prado O sea, todo lo que pasó en el 1 del incidente de la mansión Hay hierba azul porque te están preparando así Pero no va Falta un chingo para las alcantarillas Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable Bueno, se ya lo leí Jefe de policía Irons He tenido problemas en la sede de Umbrella Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación No obstante Esté tranquilo Esto acabará pronto Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien Otra vez Encárguese de la seguridad de mi laboratorio Que sus esbirros disparan en el acto a cualquiera No importa si matan a alguien Ni son de Umbrella Estoy a punto de terminar el G Y ningún invese se interpondrá en mi camino Póngase las pilas Póngase pilas, chavo Y haga su Tu Eso, trabajo Me fundan si digo eso Le he dicho que hay que Vigilar las clacas No sabe que es un momento clave para mí Puedo pagarle lo que sea Una vez consiga Una vez lo consiga Pero no antes ¿Por qué no lo entiende? No olvide que es usted prescindible Este es William Birkin diciendo que Ya está a punto de acabar el virus G Se lo dijo a los directivos de Umbrella Pero Umbrella dijo Uy Ahí luego, chavo Creo que estamos a quitar tu investigación Y ahorita están negociando con El ejército de Estados Unidos Por eso dice Dispárele a quien quiera Es más, si también Si aparece Umbrella También dispárele Varias granadas ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aquí hay balas de metralleta Los cuales ahorita vamos a guardar Porque no nos sirve Porque no tenemos metralleta Vamos por la hierba verde Que dejé acá atrás Y pues la azul que se queda allá abajo Les digo, ahorita no es tan No es tan importante Porque pues No hay nada que me pueda envenenar Acá arriba aún A ver, tengo un bote de Rey médico No sé si llevármelo Vamos a dejar esta hierba Esta hierba está pólvora No, miren, tengo unidad Tengo unidad De una La ochenta Y según ahorita Pues yo ya estoy aquí en la comisaría Entonces nada más vamos por la metralleta Y somos felices Registro de taxidermia La taxidermia es de sicara animalito Siervo de cola blanca Macho Aproximadamente seis años Lugar de captura Las montañas Arclei Eso es donde estaba cerca la mansión Tamaño Un metro con ochenta centímetros Peso Cintos y sesenta kilos Satisfecho con el resultado Pero me estoy cansado de trabajar Con cosas pequeñas Un ciervo es pequeño Para esta cosa Un animal que de una patada Te rompe la quijada Puede que cambie de animales mayores Tigre siberiano Macho Aproximadamente cuatro años Lugar de captura Cry de Jag Jagarok Yo no leo eso Tamaño Dos con noventa y dos metros Peso Doscientos ochenta kilogramos Casi me corro No sé si pueda decir esa palabra No es que habla de correr O sea es que es mexicano O sea Casi corro Porque no me va a un tigre Entonces se Se le dio miedo O sea casi se echa a correr Cuando le bajé Cuando le rajé la barriga O sea si imagínate Estás estripando algo Pues te da miedo Te dan ganas de correr Y se le salieron las tripas A un huelo a bestia Esto es vida Cerda Ah esto Esto no es No es un animal Aproximadamente veintidós años Lugar de captura Raccoon City Tamaño Un metro cincuenta y uno Peso Cincuenta kilogramos El cuerpo De la especie Viene suave Dulce y blanco Es mío Para siempre Esta es la La hija del alcalde Ar bestia Imagínense Esto Pero hecho zombie Quieren sentirlo Busquen el Resident Evil Obrecht Y jueguen esa madre Eso era horror Esta es la pieza Esto me parece Necesitamos fusibles Esto Carta del taller Por su descripción del problema Con el cerrojo electrónico De la oficina del jefe de policía Me parece que hay que cambiar Algunas cosas Alguna cosa Necesita una pieza De panel electrónico Así la pides en la ferretería Quiere una pieza de panel electrónico Para arreglarlo Por suerte Uno de los técnicos de la tienda Está en la comisaría Arreglando la campana De la torre del reloj Eso va con Leon Lleva varias piezas De repuesto Y ha dejado una En el tercer piso Del almacén Este Sin embargo Va mal O necesita más de una Si va mal O necesita más de duda No lo dude Y búsquelo En la torre del reloj Encargados De atenderle O sea No nos joda a nosotros La llave de corazón Eso necesitamos piezas Ahí está la tarjeta Que ocupo Para salirme De la comisaría Esta llave Yo nada más Tenía usos aquí Y abajo Entonces creo que Había algo que abrir Allá abajo En la sala de tiro Y ya podía Deshacerme de ahí Entonces creo que Vamos a volver a bajar Nada más para tirarla Entonces para volver A la comisaría Pero ahorita Vamos a abrir Las puertas de allá abajo Rápido Que tenga que abrir Y una vez que lo haga Nos vamos Y deberíamos pasar Por un Por un baúl Para tirar porquería Hay un mod Que en el E4D Para convertir En lanzagranadas Que hay en el juego En este O sea literalmente Con esta textura Yo lo metí Como un campeón Pero eso ya lo abrimos Según yo Es en la galería De tiro Donde Podemos ir A usar la llave De picas Vamos a ver Otras pinches cosas Que salten ¿Verdad? Malditas Lleva todo Agarra ruido No agarra ruido Y no te ven Agarra ruido Y no te ven Aún tiene uso Me lleva todo A ver ¿Qué hay? Todo cerrado Ven, 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 ven Ven Te ocupo como la vida Les dije De ir al baúl ¿Verdad? Pues miren Quien se hizo caso A sí mismo En la perrera Todavía hay cosas Intento rajar al líquer Es que el cuchillo Ya se va a romper No me vean No me vean No me vean Vamos lento No se alboroten Abrele Y aquí está Don Vergas No, ¿dónde se fue Don Vergas? Vámonos De aquí A paso de abuela No, me cagan Los líquidos Que mínimo En el 2 Se quedaban En el mismo lugar En el original Aquí se mueven Es una puerta De lugar Fuga, fuga, fuga Necesitamos ir al baúl A meter porquerías Necesitamos volver Por ese Por ese rollo De fotos Y Ya que estamos Siento que también Vamos a regresar A la perrera Porque me faltó Agarrar algo Entonces Digo, no quiero Volver aquí abajo A ver Que dejamos Deja la hierba roja De hecho Mejor déjale Sprite Sprite De las hierbas Y No debí haber Combinado Eso Con el Lanzagranadas O sea Me jodí Porque en sí No le ayuda Mucho Ponerle la culata Y eso hace Que llegue Más lejos Pero tampoco Quiero un sniper Entonces Si la regué Y combinarlo Me llené El espacio No podemos Usar las infinitas Ya saben Que eso es Trampa Puta madre Bueno miren Ya que estamos Bueno no voy a decir Voy a combinarla Con una hierba azul Pero mejor no Mejor si hay que ahorrarlas Por si Cuando llegue el momento De que me quieran Empezar a envenenar Ahí lo guardamos A ver Que procede Necesitamos ir A la perrera Les digo Si puedo Necesito acuchillar Es el liquor Pero para acuchillar Un liquor Tiene que estar En el piso Y tiene que estar Calmado Y está alterado No funciona eso No funciona la táctica A ver Entonces ¿A dónde era? Necesito el rollo De fotos Pero como se está Más cerca Primero vamos A la perrera Creo que lo que Marca que no he agarrado En la perrera Es el Es la hierba azul Así que Entonces Ya está Cerca Ya lo huelo Ya huelo el miedo Carga 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 Y eso No hace que Era el perro Que hasta Sufrió daño Si no Se quiso morir Dice que Hay algo aquí Aquí ya no hay Liquors Pero Miren aquí Pólvora blanca Esto y una Pólvora normal Y puedo hacer Más balas De lanzagranadas Ahora sí Ya agarré Todos Y Vámonos Se queda Una bala Vamos por El rollo De fotos Y nos Largamos De aquí Para acá Bien calmados Oh que calmado Ya se están moviendo Se hace rápido Se hace rápido Se hace rápido Se hace rápido Lárgate 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 Antes de que abran la puerta La pelan Y se la pelan Esto ya no hay razones Para volver allá abajo A ver Situación Esa llave La sigo ocupando ¿Qué más abre? Yo no me acuerdo ¿Qué más habría? Vamos a guardar Bueno no 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 Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vámonos rápido Sin perder tiempo A la sala Del El jefe Irons Allá hay un ¿Cómo se llama? Allá hay un baúl Ahí guardamos Entramos a la comisaría Y necesito ir Al último piso Por la Por la placa De los stars Para ir por la metralleta Ya estoy escaseando De balas Ya se siente la crisis Bueno recordemos Que si me faltan balas Me veo falto De balas El revólver Tiene cinco dentro Entonces Puede Campechania A ver Esto Pues cuando lleguemos Allá Guarda esta cosa Que no nos sirve Pasa la llave Para acá Y Esto lo vamos a gastar Luego Luego que abramos ¿Dónde estoy? Ah Según yo Esta ventana Nunca se rompe Entonces hace falta Blindarla Este pasillo Da donde se estrelló El helicóptero Pero pues como pueden ver Está muy cerrado A ver ¿Para dónde lleva esto? No me acuerdo Ah ya ya Creo que ya recuerdo Ya recuerdo El gato no puede entrar Ni aunque quiera Esta madre ¿Por qué? ¿Por qué me ponen En esas situaciones? Quédate No vayas a entrar Va a haber muertos ¿Verdad? Muy silencioso La verdad A ver Déjala ahí No la agarres Eso no te abre Ya no puedo entrar Porque yo no tengo La del trébol Así podemos entrar aquí Hay un leaker ahí Háganme caso Hay un leaker Que hay aquí dentro Necesita esa caja Pero ahí dentro Hay un leaker Detrás de ese vidrio Blindado Todavía hay munición De pistola Agarro la munición De pistola No me estaquea Puedo ir por esa caja Pero es que acá atrás Hay un pinche leaker Ale, 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 ale Apenas se agarre esa pinche caja Esa ventana Se va a romper Quieto, quieto, quieto Quieto Quienga su madre Muere, muere, muere Como el leaker No te rompas cuchillo Chinga tu Ahí quédate, ahí quédate Pues ya no tenemos cuchillos Pero ah, la sintió La sintió Y le dolió Vámonos de aquí Ay no, rompió la ventana Qué horror Zombie imbécil A ver, volvamos para acá No comenta nada en el chat O se trabó Posiblemente más lo segundo Porque somos tres espectadores Pero lo sigo queriendo Hola Crío de amigos Metemos la hierba Bueno, ahí va la pólvora Pásame la gema Vamos a abrir con la gema Ah no, miren De todos modos No podíamos ir por el subfusil No estaba tan tonto Como creí Bueno, hemos sufrido mucho Vamos a... Miren aquí El que preguntaba La silla Decía que si yo ya había jugado esto Como puedes ver La última partida buena que me eché Fue lo mismo Claire A, Leon B Y lo jugué en el 2019 Esta es del 2020 Pero esta partida Fue con munición infinita Nada más porque las quería probar Una vez que Desbloqueé la munición Entonces esta ignórala Esta no la jugué bien Una partida Sí, guárdala De todos modos Siete partes para guardar Necesitamos ir por mi metralleta Vamos chidos Vamos chidos Vámonos de aquí Arriba A ver Sé que es técnico Aquí hay tablas Esto me sirve mucho ahorita Porque vamos a tener que bloquear Les digo que El primer parcillo donde estábamos Donde el Elliot fue partido a la mitad Necesitamos ir a tapearlo Porque tiene una ventana abierta Y por ahí se pueden meter Aquí hay muertos Definitivamente aquí hay muertos Estoy llenando Necesito La mejora de inventario Más hierba azul No, pues vámonos para acá A ver Aquí hay muertos 100% confirmado Esta es una puerta que necesito abrir Esta ya creo que no abre Hierba azul Eso lo ocupo Pero cuando vayamos al reloj Cerrado Necesito llegar entonces a la puerta de corazón Pero se me hace que Estoy escuchando balbuceos Que es aquí hay gente Papá Esto sí, agárralo Con todo el placer Bien, sigo Ábrele, ábrele, ábrele La madre No, no, no Deja de sacar Aquí está el componente eléctrico Para la parte del Del jefe de policía Que hay un cuchillo Ay, no Yo no Voy a abrir la puerta Me tengo que volver Al pinche baúl a vaciar Es que yo hay más Aparte de este hay otro Vamos, clear campo rojo Mételo un headshot Bueno, le metiste varios Pero hablo de que le metiste la cabeza Gana terreno, gana terreno, gana terreno Uf Hombre, ahí tengo basura por todos lados Hay tablas, hay Granada que no puedo agarrar Acaba de parar el vato que acabo de matar ahí dentro A ver, creo que también A la vez Si voy muy cargado de basura Es que les digo Parte de este problema fue Combinar el lanzagranada Es malita, sí A ver, ¿qué podemos? Guarda la placa Porque estamos muy lejos de eso No me gusta guardar la hierba Porque siempre me gusta llevar Al menos una hierbita Por si me pegan Es que esta llave Esta llave de Vamos a dejar esta llave Creo que ahorita no la estoy ocupando Entonces No me acuerdo que más habría la llave Pero sí Recuerdo que habría más Bueno, no recuerdo Pero Todavía no tiene el vistazo Este de que ya lo puedo tirar Entonces Todavía tiene que abrir algo Todavía es útil Vamos a agarrar esto Y así como lo agarramos Vamos a meterlo allá abajo Bueno, hasta eso Mejor meto el cuchillo Porque el cuchillo Es mi herramienta para matar leakers Desprevenidos Entonces Miren Mejor en vez de Llevarnos el cuchillo Como objeto de defensa Vamos a llevarnos Las granadas cegadoras Así si me muerden Se las meto en el ocio Y nos vamos para arriba Necesito agarrar ese componente electrónico Debo esa tabla ahorita sirve Necesito agarrar el componente electrónico Y necesito agarrar el Gracias 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 Recorre, corre, corre Recorre, corre, corre Vamos a Examinar Me voy a dar esa Como se abre Ahí está Componente electrónico Ya no está muerto El vato que le paré El Abre, abre, abre Ya están los dos de pie Va a abrir Abre Qué listo que sos Ahí Gracias Se vuelve a parar Ya saben Le toca mochada de pata Mochada de pata Hombre, este baúl Ya tiene que estar harto de mí Me ve cada cinco minutos Guarda esto Que no lo ocupamos Los espacios Allá arriba hay hierba Y ese Engrane Pero técnicamente Todavía no ocupamos Ir para allá Esta tabla Va a servir Pero para después Fíjate ahí Me da el policista Que estaba vestido de negro De color Obscuro Porque luego se ponen De niña Aquí se pone de niña Por decir color Y ya va Eso, eso Claire, eso Que se vean los genes Redfield Mochando cabeza Según yo Esto ocupa dos espacios Entonces Nos jodemos bien chido Porque no lo puedo agarrar Para acá Niños perdidos Esto no nos abre Entonces aquí ya no hay nada Que hacer Se está buggeando Porque no murió bien Ya está muerto Supuestamente Dame estas tablas Vean Ah, como jodes Pero vamos a dejar basura Porque literalmente Les digo Me estoy llenando En un 2x3 Hay hierba azul Las tablas ahorita No me sirven La llave del corazón Todavía la tengo que estar usando Para abrir cosas Según yo La última puerta Que me falta Con la llave del corazón Es donde estaba Donde la Claire Después se puso de morbosa Y le agarró la cabecita A un zombie Nada más Para verlo Entonces Nada más abrimos esta puerta Y ya tenemos un espacio ¿Saben? De regreso Y de regreso Porque creo que aquí Tengo que agarrar Una manivela Y más porquería Entonces Digo Mucha hierba azul Es decir Puedo ir a agarrar De una vez El engranaje Para no jodernos Pero no puedo Yo digo Para el engranaje Necesito dos espacios Venga en chinga Si se puede Si se puede No 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 agarres eso Ya se agarra El cuchillo infinito Y casi se jode todo Casi todo se va al traste Nadie se para Nadie hace nada Nadie hace tonterías Y ahora si ya Agarramos todo de aquí No hay que volver A esta sala Para nada Placer bye Quiero creer que Cuando ya estemos O sea Ahorita lo que sigue De allá abajo Es apagar el fuego Al helicóptero Y eso me tiene nervioso Porque va a entrar Algo feo Guardar Y como se bajaba Bueno como se salía Aquí afuera Donde estaba lloviendo Como se salía afuera Vaya la rebusnancia Aquí había unas escaleritas Que se rompían ¿Verdad? Ah no miren Esto es algo chido O sea Cuando Claire baja Por aquí no se rompen Pero cuando Leon Lo intenta Se rompen seguramente Porque pues el Leon Está más pesado Necesitamos apagar Ese fuego Mezón de pistola A ver Según yo Pueda ver Cosas acá abajo Esta puerta Creo que no La madre Hay una hierba verde Y creo que es Lo único que hay Mala dentadura De hierro Ahí quédate Porfa No me molestes Ya no hay nada aquí No ¿No eras tú El cleptomano? Hijo de su Me asustó Es decir Ya no hay muertos Aquí ¿Verdad? Nada Se muere Aquí abajo Qué gasto De palas Inútil Ya quédate ahí Ah ya Va Estoy siendo bien Pesado Dicen Épico Épico El aguante De estos vatos No separen No separen Ahí tranquilitos Chavos Miren Haciendo eso Yo bombeaba Ahorita el agua Si iba a salir Por esa tubería rota Pero ya viéndolo Cambiado Voy a hacer esto Única cosa mala De este remake Es que aquí Debería haber un muerto De hecho Aquí había balas O sea Si te acercabas Aquí en el original Este helicóptero Te daba balas de pistol Y no te da Ni un choto ¿Por qué? Porque te va a alegrarte La vida Va a venir Mi padre ¿Verdad? Hola Me aviones a ayudar ¿No? Oh Agárrala Agárrala Sal de ahí Necesito que Vengas a corretearme acá Para que me echense A correr para allá No hay que quitarle El sombrerito Porque quitándole El sombrerito El cabrón se enoja Y corre más rápido Ábrele Fuga 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 Fugiza Aquí había muertos Ojalá se quede Allí en quedado Como deberían de quedarse Muertos A ver Situación Puedo abrir Esa mampara Pero No tengo la puerta Para hacerlo Y ahí Idribuns Sala de escape Aquí hay una caja fuerte Que aún no me sé La contraseña Para abrirla Ahí está la armería Con la madre de los stars La biblioteca Allá abajo Hay una Vamos para acá Bajo al lobby Mientras me sigue Mientras me sigue Así De una Aquí está Marvin ¿No? Pero Marvin ya Más tieso Que otra cosa Hola Marvin Bonito día Quédate ahí Planta Planta ¿Qué iba a hacer? ¿Qué dije que iba a hacer? Para algo Baje aquí Esa puerta Del corazón Segundo Es la última Que queda por abrir Sala de seguridad No, yo creo que Si tenemos que ir Por la metralleta Yo creo que Ya es esencial Por eso está Hasta allá arriba El cuartel Lo necesitará ver Como dijo Ya el destripador Vámonos por partes Vámonos para acá Según yo Según yo Aquí no puede haber Zombies Porque tapíe todo Pero si puede haber Leak Ahí están los zombies Que no pueden entrar Por las tablas Benditas tablas La llave de corazón Está al fondo Pero El problema Es que esto Ya se llenó De leakers Entonces hay que ir Con cuidado O sea Imagínense que Después de matar A la primera horda Que les dije Que iba a estar aquí Si no tapeábamos Como ven Ya los zombies Están en ropa Diferente Entonces Podría haber Llenado de una Segunda horda Aquí los que asustan O sea Rara El Tyran No me viene siguiendo O al menos No escucho Los pasotes Hierba Ya no hay nada Abre Ok Hablé muy pronto Ya estoy escuchando Los pasotes Del Tyran Ya nos podemos Deshacer de esto Ibai No te quiero Volver a ver Ya los escucho Y aparte Está calado A ver Según lo que Yo no veo Pero Clercie Hay tribuns Y hay una granada De mano Y ya Ok Va a venir Va a venir Va a entrar aquí De hecho Necesito que entre Y hacerle la pirula Hacerle la envolvente Si me quedo callada Se va No te muevas Quédate calladita Es que escucho los pasos Pero no sé Si lo estoy escuchando En el piso de arriba O si está aquí Está aquí Ven, ven, ven Ven, ven Adiós, adiós, adiós Adiós Ponte esto en la mano Si le tienes que contestar Un pinche nique En el momento Ya te hayas tuneado Un rato Esto es casa Esto es casa Aquí no me molestas Esto es casa Me cagué A ver Más cinta Granada Necesito mis Rollos de película Para Desbloquear De una vez Nada más Tengo uno Un yo tenía más TSM 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 Creo que es el de allá arriba Ah, pinche Titan Va a estar acá jodiéndome Ya no tengo granadas Ya no me sirves Quédate ahí No, ya no tengo granadas Tengo munición de subfusil Vamos a agarrarlo Porque vamos a ir Por ese subfusil De una vez Mítelo allá arriba De la biblioteca Entonces De nuevo me tengo que hacer El speed run Pero necesito que el pinche Titan se vaya Está chido Porque esa madre Que me viene siguiendo Es un Tyrant Como el de Resident Evil 1 Bueno Bueno, no como el de Resident Evil 1 Obviamente ya Mejorado Como pueden ver Ya no tiene el corazón De fuera Hay un Likker aquí Esto me lleva A la oficina De los Stars Pero yo quiero ir Acá arriba Por ese Por este casillero Era DCM Corre, corre, corre DCM Necesito ese subfusil Ahora sí Ya Tengo que ir a la sala De los Stars Y eso se llega por abajo Más espero que Tyra no me esté haciendo El sándwich Y esté subiendo También la escalera No está No está No está Está aquí dentro Está acá atrás Está detrás de esa puerta Vienes subiendo la escalera No, mano Pasos por donde se escuchan Vámonos de aquí No te paras Vámonos No te puede pensar Dime que no hay Likkers aquí Dime que no hay Likkers aquí Hay Likkers Corre, corre, corre Esto es casa Esto es casa Aquí no entras Esto es casa ¿Eso es algo que le quitó Mucho realismo a este juego? Esto es de las Zonas seguras O sea Hay lugares en donde Te puedas meter Y el pobre Tyra No puede entrar De hecho le está pegando A las puertas De al lado Porque no puede entrar aquí Viene aquí Métete Son unos buenos Pinches zapes En la cabeza Por no traerte La placa De regreso No me traje La pinche placa De los stars Ole Mi pinche suerte No te pares No te pares No te pares No te pares Sí hermano Sé que mi Sé que mi hermano Mató a uno A tu versión anterior A tu versión beta Pero no hay razón Para estar molestos Con el prójimo No te vayas No te vayas Para allá Vamos a Necesito que venga Necesito yo ir Para allá Pero vamos a intentar algo Sabe que estoy aquí Obviamente O es tan tonto Y ahora Me voy a estar Evitando A ver Creo que Necesito que se Resete su inteligencia Para que vuelva Para acá Y hacerle La envolvente Que te fuiste Para arriba Y no para abajo Vete Vete De aquí Vete Yo quiero ir A casa A casa A casa A casa A la A la A la A la A la A la Madre Me cagué Acabo de No mames Me asusté por el perro Que está allá atrás Placa Arriba 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 Volando Arriba Volando Arriba Volando No sé si es porque Están usando ahorita El internet O no me están comentando Nada O el chat Se atrabó Pero desde hace Rato no veo Que se mueva Pero vamos a Refrescar Esto Boom Boom Y así no se Refresca Esto Bye 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 Cierra 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 Pestaña Cierra Pestaña Abre Pestaña Bueno pues Creo que Hasta eso Creo que Me pasé Con el Refresco Porque ya no me salen Ni siquiera Los mensajes Anteriores Pero entonces Supongo que Los nuevos Ya aparecerán Estaban escribiendo Y al chile No le estaba viendo Perdón Fallos técnicos Espero que no Recemos que no Y que realmente Lo que esté pasando Es que yo sea El ignorado Y que nadie Me esté hablando Porque si no Me voy a sentir mal A ver Aquí dijimos ¿Qué vamos a hacer? Miren aquí Vean esto Vean esto Watchin' Link Ven Que futurista Abrimos esto Y aquí hay un misterio Bien chido Carta a los stars Esto tiene mensajes Subliminales O mensajes ocultos Para que no entiendan Pero dice Esta es una carta De Chris Que dice A mis colegas De stars ¿Cómo os va En la comisaría Tan Anodina Tan Anodina Aguantando El tiempo Contra el viejo Irons Esto es porque Los datos Justamente después De lo que pasa De la mansión Van con el jefe Irons Y empiezan a decirle Oiga En la mansión Umbrella Estaba haciendo Mierda Literalmente Estaba haciendo Su desmadrito Con armas biológicas Y Irons Como está comprado Por Umbrella Como acaban de ver Dicen No, no, no creo No, no, no creo Están mintiendo Entonces por eso Están aguantando El tiempo Contra el viejo Irons O sea Si les está diciendo Creo que es a Jill Y a Y a Brad O sea La La antigua protagonista Y el piloto Que nos abandonó Esto No os imaginé Bueno Les dice Yo Pues yo acabo De volver de una cita Con una tía buena No imaginéis Lo que hicimos Bajo su enorme Paraguas Esto no se entiende Pero en inglés Dice Bajo su Umbrella Entonces Están hablando De que ahorita Estos Como nos dijo Marvel Están en Europa Pero están intentando Investigar Y destruir Umbrella Europa Esa es otra historia Europa es alucinante Un mes no es tiempo suficiente Para verlo todo Quizá amplíe mis vacaciones Otros seis meses Barry Ni se te ocurra Pasar Sentarte aquí No querrás hacer llorar A las chicas monas ¿Verdad? Ya me ocupo yo De las nenas Eso es otra referencia Porque Juegas en el uno Como Jill Sí, como Jill Este Barry Termina trabajando Entre comillas Para Wesker Porque tiene secuestrado A su esposa Y a sus hijas Entonces Sí le dice Que tranquilo O sea que Que su hija Y su esposa Están bien Entonces que no se venga acá Jill Y Claire Y Claire contacta contigo Dile que estoy bien Gracias Gracias Ah, Chris nunca hablaría así O sea Es un mensaje en código Ah, qué placer 300 balas Hombre, le faltaban cuatro A ver Cosas por hacer Esta placa Me la tengo que llevar Porque sirve para Adquirir el cargador ampliado De esta misma cosa Pero eso es en las alcantarillas Para el electrónico Caja fuerte No tengo la combinación De esa caja aún Gato mecánico Eso es para llegar A la torre del reloj Pero parece un hito Mi engrane Ah, miren Aquí se ocupa Esa llave A ver Creo que podemos Volver al lobby Donde está el Marvin Simplemente para abrir eso Viste a las granadas cegadoras Por si viene Tyran Estás muerto, ¿verdad? Y tú estás muerto Nada más moviste la cabecita Por el lichito Ah, necesito La llave para abrir eso Necesito ir al lobby Por mi Llave de picas Creo que lo mismo Ya la puedo romper Una vez abre esa puerta Ay, señora Corre, corre A su madre Gracias Bueno, mira Ya que estamos aquí Lo necesitamos mover Pero pues después Ay, no Chavos, no Quita tu rete Gasto de balas Pero necesito salir de aquí Volando Aquí sigue Marvin Según yo Marvin No se va a parar A menos de que Me acerque mucho Y interactúe con él Entonces Vamos a estarle Pasando así de lejitos Porque no quiero que se pare Ese vato Y los zombies ya aguantan Ese vato aguanta el doble Por ser Marvin Entonces Tengo ganas de meterle En mis madritos Unta mi llave Unta mi llave Unta mi llave De una vez Vámonos Ay, no puede ser Salieron Ah bueno Lo bueno es que Ahora están en el lobby Entonces la biblioteca está limpia Ya me puedo estar pasando Por ahí a mi gusto A ver Esto se tiene que hacer En chinganito Ir a abrir esa puerta Por acá no es A ver Necesito cegarlo un rato Agarra, agarra, agarra Sigue empujando Sigue empujando Ya no empujes Ya no empujes Ya no empujes Ya no empujes Ya deja Ya deja Creo que si podría haber Seguido empujando Pero no me quiero arriesgar A que me pegue Por esto Abre esto Dime que ya no se ocupa Ya no se ocupa A tu casa No, 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 no Eso no es importante Ahorita volvemos por ella Vámonos de aquí Esto es para abrir las taquillas Vamos abajo Porque necesito más inventario Entonces vámonos corriendo Por las taquillas Viene corriendo Viene corriendo Ya está enojado Ya no viene caminando Viene trotando Quiero ir a casa Aquí hay un pinche liquor Que no he matado Uf A ver Organicémonos Organicémonos No te ocupo Por el momento Necesito abrir esto Se viene otra media hora De este puzzle asqueroso Pues si el chat No O sea Como saben Yo estoy transmitiendo esto En Xbox Y el único modo En el que puedo ver el chat Es por mi teléfono Pero creo que si como Hay problemas de internet Entonces no Realmente no puedo ver el chat O no me carga Entonces Si comentan ahí Perdónenme de todo corazón Pero no puedo verlo Disculpen a Total Play Ok Este va a ser el primero Ok Es 1, 2 1, 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí lleva 1, 2, 3 A madre 1, 2, 3 Este es este A caray Este es cual es A ver Toca a todos Hasta saber cual es 1, 2, 3 Ah ok Este es este De una 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Odio este Xbox 1, 2, 3 4 Ah 1, 2, 3 Ah Ok ya Nada más queda una opción No la puedes regar 1, 2, 3 Odio este puzzle No saben cuanto 1, 2, 3 4 5 6 Tepe Tu, 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 tu Mi tecla Con esta tecla tenemos que ir a la sala de evidencias Pero Quiero que nuestro amiguito se vaya Porque si entra a la sala de evidencias Según yo Tenía más rollos Según yo Sé que hay un rollo Que se puede sacar de aquí dentro Pero les digo Según yo había más Y hay Y rebounds Allá arriba dejamos Una buena pólvora Que nos servía para hacer balas de lanzagranadas A ver Tyran ¿Dónde estás? Nito que te largues A ver Aguanten Mensajes de Whatsapp Estoy Pues si me informa Mi infiltrado Mi moderador Que Si está en el chat Pero les digo Como ahorita tenemos Un problema de internet Lamentablemente No puedo ver el chat O sea Literalmente dice Se quedó Se quedó pasmado O sea literalmente No avanza Y como reinicié el Twitch en mi teléfono Ya no me aparecen los mensajes anteriores Pero no me está cargando el chat Entonces Pero de todos modos No queda tanto para que cortemos Pero Ahí sí les digo Si están escribiendo Perdónenme con todo el alma Pero no puedo leerlos Ya Ahí sí Problemas de tercer mundistas Viva la Tam Ah una cegadora Entra 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 Ponlo Pero en chinga Todo lo que tengamos que abrir 1-0-3 No toca No toca No dejes esto 1-0-2 Ah bueno Esa ya estaba abierta 2-0-2 Esa ya estaba 2-0-1 Esa ya estaba Bueno Bueno en el 2-0-3 Aquí no está Entonces 2-0-2 No 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 0-3 Ahí está mi rillonera Según yo ya todo lo demás Está abierto ¿No? Agarra 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 Es un inventario Ah abierto 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 Agárralo Ya te ve ahí Ven perro Ven Ven Queda espacio Para lo que sigue Si Ven perro Ven galán Juga Qué bueno ver el chat La verdad se pierde el sentido del stream si no puedo hablar con la people Nada más no anden poniendo groserías A ver ¿Qué nos falta? Hay una pólvora ahí arriba Me conviene ir por esa pólvora Y luego de eso salir a la biblioteca Ahí No 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 era broma Era broma No hay pan duro Vuelve el martes No Para arriba No 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 Baja 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 La madre A ver Si vamos lento No me escucha Y le puedo Le puedo hacer la divertida Está en el piso de arriba Según yo Tal vez esté aquí En la misma sala Donde estoy caminando Y yo como imbécil Acaba de abrir esa puerta Entra 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 Paso Si paso Si paso Si paso Si paso Entra Entra Claire ¿Qué estás haciendo Claire? No mames ¿Qué hiciste? No quise entrar Picho juego falso Ese golpe fue falso O sea Vieron que estaba empujando la puerta Y no quería entrar Como que se apendejo Ahí va otra cura Gratuitamente Echala Vámonos Según yo Aquí ya no hay zombies Yo me puedo ir muy al diablo Al parecer Júntalo 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 Y está 10 de 10 Ese vato no estaba aquí Pero como se me hace Les digo que los otros dos Ya se fueron al lobby Lo tuvieron que parar Para que este lugar Tuviera desafío Mucha gente caca Y ahí está el caca Y ahí está el mismísimo hijo de P Ese es un zombie Y hay otro detrás de este pilar Acá esto Requédate Recarga 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 Requédate La mochapatas Tenía que entrar aquí ¿Verdad? A esa puerta De hecho Imbécil No mire Ya se atañerán aquí Quédate Ahí quédate Ahí quédate Plan de reparaciones Lugar Torre de reloj Al oeste de la comisaría Debido al valor cultural De las campanas He llamado a un especialista Para repararla Revisamos los detalles Revisaremos los detalles Cuando llegue Pero mientras Tomaré medidas Para asegurarla Ya que El yugo amenaza Con romperse Hay que Si necesitamos Sonar la campana Para que se caiga eso Recuerdo que aquí había algo Que Si no lo agarrabas Antes de hacer ese desmadre Ya no podías Porque bajabas la escalera Y te bloqueabas Ay Dios Acá esto Este es el otro lado De la zona Donde vimos Al primer leak Que rompió esta ventana Para entrar Bueno no sé Que ventana rompió Pero rompió algo Para entrar Pólvora gran Mira que había Un mister raccoon Que ya agarré Y ya no hay Y ya no hay nada Aquí Y ahora que sigue Digo según yo Aquí había algo Que podías agarrar Antes de hacer Todo el puzzle Y si no lo hacías Lo perdías Eso bueno Era en el clásico Les digo que tengo Recuerdos Combinados Ese no entra aquí Y aquí ni tú No enano No yo si está Todo eso aquí mismo O sea Esto no entra aquí O si Así entra Me falta otro engrane Pero creo que ese engrane Está aquí mismo También para el puzzle No hay nada Tyrant sigue allá afuera Haciendo su desmadre O sea Si Claire fuera lista Agarras la caja Desde aquí O le disparas Y la tiras Entonces es toda tu fiesta El engrane Enano Aquí necesito Subir el grande Ah no te atores Otra vez Me da miedo ahora Porque no tengo curas Tengo una pinche hierbita Pero ya vimos Que si me dejan amarillo Eso literalmente es muerte Porque un golpe Me deja en rojo Ahora Ocupo este engrane Este va para acá arriba Y listo Somos felices Sería chido Meter a Tyrant aquí Que le caiga encima La campana Y ya nos rimos de él Una vez más curiosa Que acabo de pensar Iba a decir Cuánto se tardará Esto en renderizar Porque llevamos una hora Una hora y media El video de Resident Evil Que subí a YouTube O sea el resubido de este Todavía no se puede ver A 4K La fecha ya pasó Ya pasó un día completo Simplemente porque No sé por qué O sea no sé si YouTube Se pone mal o tonto O ya es mi internet Aunque no creo Porque el video de hoy De Jete San Andrés Ya está a 1080 Y el de Resident de ayer Todavía no está Ni siquiera a 720 La porquería O sea Espero que para este momento Ya esté a 720 Más bien ya esté a 4K Y lo puedan ver Porque si no No más Camina Abre Componente Y Ahora viene lo divertido Hay que volver a bajar Puede bajar por aquí Mequetaira no está aquí al fondo Mequetaira no está aquí al fondo Ahí está Está abajo ¿Por qué no hay forma De que esté Ah está aquí abajo ¿Por qué no hay forma De que esté aquí arriba Porque no puede abrir Esta puerta Mucho músculo Y no puede romper Ese rojito No me digas que Se volvió a parar Ese wey no se puede parar Definitivamente no se puede Porque le volé la cabeza Aquí se puede parar Es el de aquí afuera Pero no lo va a hacer Porque es buena persona A ver ¿Qué me falta entonces De la comisaría? Hay algo en la biblioteca Que no he visto En la colección privada Hay eTribunes La sala de espera Eso es donde está Hay una caja fuerte Que aún no tengo La contraseña ¿Aún no tengo La contraseña? Ah, taxidermia Carrera del jefe Irons Esto no tiene Lo del carro La llave del coche Patrulla La combinación Esta ya la usé Esta sí Esta fue la que ya abrí La gema roja No tiene números No tiene números No tiene números No hay números SM Esa ya la abrí Las hierbas Las taquillas El novato Combinaciones Conforme La ciudad Y el cuaderno No Aún no tengo La chingadera esta Que se ocupa para Se ocupa para Abrir esa caja fuerte No sé que había ahí dentro Pero Me gustaría verla ya Deja la hierba Deja esto No tengo hierba roja Así que no puedo hacer Una buena Pero me llevo Mi spray Llevo una granada Cegadora Vamos a guardar La partida Ya que estamos aquí Aunque aquí hay Aquí hay cinta Pero creo que Necesito abrir La puerta Con los electrónicos Entonces Después Guardamos A ver Esto se abre Después Quiero ir a la biblioteca Porque hay algo ahí Que no he agarrado Y no sé qué Y según yo Nada más me faltaría También en la sala De lavado No es cierto Ya agarré la pólvora De la sala de sabana Esto de la colección No es cuando entre Y pueda abrir A ver Esa es la colección privada Ergo es aquí ¿Por qué no agarré Esas cintas? También Porque se esconden Mucho Una Aguas Aquí van los dispositivos Electrónicos Que acabo de agarrar Gracias La tarjeta Ajá La tarjeta Esto ahí Ahorita ponemos el otro Pero les digo Que quiero ir a la biblioteca A ver que me olvide Según yo no hay nada Pero vamos Investigamos Y luego ya Volvemos aquí A acabar con esto En el original Aquí había un puzzle Con unos cuadros Que tenían figuras aztecas Vaya Puedas de acá Bien raras Tenías que traer Tres piedras Para abrir esa puerta Y aquí tenía El jefe A la hija Del alcalde Que le estaba haciendo Exactamente Lo que a los animalitos Taxidermes Como llego A la biblioteca A ver Según esto Llego por acá A la biblioteca No, no es cierto Mentira Miento con todos Los dientes Por ahí no se llega Voy a tener que hacer Un recorrido Bien Chafa y grande Porque Esta persiana Está cerrada O sea No me acuerdo Ni que necesito Para abrir esa persiana Creo que Es una llave En forma de T A ver Esto conectaba ¿No? Ah Creo que Tyran va a romper Estas paredes Me ayudaría Que la rompa Porque me conectaría Muy cabrón Con el lobby Rompela Tyran Por favor Spawna y rompela No Creo que Nada más le rompe La pared a Leon Puta madre Entonces si Las salas de observaciones No puedo llegar Los lavabos Ah pues Me jodo Muy bien A ver A ver Si por esta escalera Subí El pucho Está acá atrás Necesito que rompa Esta puerta Si el pucho Tyran está aquí No no la va a romper Les digo Creo que Esa pared Nada más la rompe Cuando juegas con Leon Acaba de llegar Alguien más nuevo Porque acabo de ver Que aumentaron Los espectadores Pero Amigo Te informo Que como estoy en Tengo problemas precarios De internet Al parecer No puedo leer el chat No digan barbaridades Hay un moderador De todos modos Aunque no sé Si él también puede ver El chat Entonces Estoy desconectado De la realidad Lamentablemente Pero creo que Este es el modo Más fácil De llegar a la biblioteca De herirme mucho El problema es que Escucho los pinches Pazotes del Tyran Entonces Está cabrón Ese es el Este vato Es el Tyran 103 Pues aquí ¿Verdad? Por aquí Pero está cagado Porque en el reciente Bill 0 Aparece un Tyran Que es el 001 Que está tan mal hecho Que hasta tiene convulsiones En el Resident Evil 1 Original Y en el remake Del 1 Original Obviamente Aparece El Tyran 002 Que es el que Atraviesa a Wesker Con sus garras Que les digo Campaña Pues en Youtube Ya la jugamos Y pues este es el 103 Para que se hagan una idea Cuántos proyectos De Tyran Han pasado Vámonos 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 Va a despertar Marvin Pero ni modo Tarde o temprano Iba a pasar Ya Marvin ya se paró Quiero matar a Marvin O sea Qué feo Que El vato nos ayudó No quiero que ande Por ahí Sondificado Acaban de meter Un tortazo A la mujer A ver ¿Qué me falta Agarrar de aquí? Creo que era munición O algo acá abajo Ahora sí Ya está limpio Este lugar Está limpio ¡Uga! Está subiendo La escalera Así Invito a volver A la oficina Del jefe Aydons Volando Pero me va A bloquear La escalera No me voy a arriesgar No me muerdas El pie El rifle El subfusil No puede ser Estas unidas Estas unidas Meten un madrazo A Tyran A ver Situación Situación Necesito ir a la oficina Del jefe Aydons A hacer eso Definitivamente Pero Ya no puedo bajar Por ahí De los tres medallones Queda cancelado Definitivamente Necesito mi componente Electrónico Dejar esto Una granada De mano Preguntan ¿Por qué no le estoy Disparando al Tyran Para matarlo? No se puede Oh no Oh Marvin No Oh 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 Digo El Tyran Es inmortal Así que Ni siquiera Lo intenten O sea Lo pueden stunear Si le disparan A la cara Pero es un desgaste De balas Y de hecho De hecho La madre Por qué Dios De hecho El lugar infestado Me da asco ¿Dónde estoy? La sala del capitán Está ya a la vuelta No, no, no Te ibas bien Te ibas bien Te ibas bien Está chido Porque aquí Si intentas hacer esto Con Leon Subir esta escalera Se rompe Porque Leon pesa más También es una Forma del gameplay Para que no estés Acá arriba Porque Leon No debería Ser capaz De llegar A la oficina Del jefe Pero Curiosidades Es para abajo Vamos a acabar Esto haciendo Ese puzzle Y creo que Puedo terminar Ahora sí Llegando a las alcantarillas O sea Aquí ya no hay nada Definitivamente Ya toda la comisaría Está limpia Faltan los misterios Lo que son Las calderas Ahí nada más Puede entrar Leon La sala de descanso De los lavabos También O no es cierto Por aquí subimos después Pero eso es mucho después La sala de observaciones No puedo entrar Porque me falta Aquí me falta La llave Porque Claire No es capaz De saltar O creo que sí A ver Espérense Acabo de recordar Algo Acabo de recordar Algo Muy interesante A ver Necesito que te equipes Necesito navajear Al liquor O en el peor De los casos Plomearlo con esto Ahora sí Vas a romper La pared Tengo un recuerdo Pero no sé Si es de aquí O del El death by the light ¿Te moriste? También si se puede saltar Que decía yo Informe de Incautación Esta es la Esta es la De la caja fuerte De la sala Que estaba Ahí al inicio La incautación Al hombre sospechoso En un lugar mencionado Cuando un oficial Se enfrentó a él Intentó Aparentar confusión Para escapar Pero fue arrestado Se le ha Confiscado Una nota Observaciones Ya se le conoce Todo Pero Justine Ah este es el Cleptomano Justine Arson De 39 años Presidente en la ciudad Soltero Y habitual Y habitual En la cárcel No era un mal tipo Pero es solo Un memocleptomano No puedo creer Que haya intentado Hacerse de las suyas Justo dentro De la comisaría Y otros en la bolsa O sea Esto es la Explicación De que el vato Por eso tiene La llave en la mano Sala de espera 2P 6, 2, 11 Bueno pues ya tengo La combinación De la caja Aquí no hay balas No tienes balas Bueno Tienes pólvora En el Death by Daylight Este es un lugar Donde te pueden Estar haciendo Vuelta y vuelta Simplemente en esto Porque este mapa Está en el Death by Daylight Y en esta ventana Te pueden estar Jodiendo Quédese quieto Ahora si vas a romper El muro No Ok Necesito ir a abrir Esa caja fuerte Definitivamente Para llegar más rápido Es por acá Les digo Yo quiero acabar Este episodio Yendo a las alcantarillas Ya llegando ahí Estando listo Pero quiero acabar Con todo lo de la comisaría Para nada más Volver a los misterios Que son la Foto de Rebecca Chambers Y Encontramos rollos Misteriosos Que nos dan como Lugares de munición Y cosas así A ver ¿Cuál era la contraseña? 6-2-11 6-2-11 6-2-11 6-2-11 11 Este cargador amplio Es para la pistola Una pieza de mediana Jaja 25 balas Reduce el tiempo de carga Es para la pistola O es para mis otros Para la pistola Dos baluca Juga Ahora sí Vámonos De este lugar Abandonado de Dios ¿Dónde estoy? Para arriba Ahora sí Ya vamos Hacemos el puzzle Hay un logro Es hacer el puzzle Este de la luz En menos de Creo que Con clarece En 7 intentos O 13 No me acuerdo Del número Pero pues Como para la munición Infinita Necesitaba ese mérito Yo ya lo hice Les haría un tutorial Pero me da hueva Ahorita con el internet Que va mal No siento que sea Muy buena idea Aparte De lo que estoy Streamiendo Que no puedo ver Los comentarios Darle en la madre Y meterme a YouTube Y ya tirar el stream Porque sí necesito Que se grabe Mínimo para resubirlo A YouTube Para que ahí se quede Para siempre No hay nada que ver Vamos Vamos Hay algo gracioso Que muchos se quejaron En esta campaña Precisamente Porque cuando juegas El lado B de Leon Ese Tyrant Te volvió a aparecer O sea O te aparecen Los B Muchos dicen Que está mal Ese hecho Aquí no era ¿Verdad? Aquí hierba azul Según el mapa Vine por mi hierba Sí, obviamente No es que me haya equivocado Para arriba A mí O es para arriba Les digo Muchos se quejaron De eso Porque decían Que era un reciclado De enemigos Y estaba mal No está mal O sea Se puede dar una Una idea de Porque hay dos Tyrants Porque no serían El mismo Son dos Y es que en Raccoon City Tiraron Creo que fue O trece Tyrants O diez No me acuerdo Pero tiraron Muchos Tyrants Cada uno Con una misión La misión de ese perro Que está ahorita Persiguiendome Es Recuperar una muestra Del virus G Que tiene Sherry en el collar Pero le está buscando En la comisaría Y como lo tengo yo Por eso me está siguiendo Vamos a guardar esto ¿Puedo hacer mucha munición De pistola Con la pólvora grande Y esta pólvora? ¿O puedo hacer mucha munición De lanzagranadas Combinándolo Con la blanca? ¿O puedo combinar Estas dos blancas Y me hago más De subfusil? Ah no ma Decisiones Decisiones que tomar Luego Lo tanto que ahí se quedan Como una opción Luego vemos Que ocupamos Creo que si voy a hacer De lanzagranadas Porque si vamos A las cloacas Ahí se va a poner divertida La cosa Y necesito Munición pesada Para matar a unas monstruos A ver ¿Cómo funcionaba esto? Les digo Aquí hay un logro Que ocupan De hecho Por si quieren Las armas infinitas Para tenerlo al 100% Y con el rango ese Es tener todos los méritos Y ocupan esto Que hacer todo esto En menos de Cierto número de movimientos Por ejemplo Aquí ya la había cagado Porque esto no importa Hasta que lo muera Ahí llega uno Pero este ¿Por qué no llega? Ah Listo Creo que ya lo hubiera conseguido Como se ve No salto un logro Porque pues ya lo tengo Qué triste ¿Aló? ¿Pixas Castillo? ¿Aló? Buenas de verte De nuevo, Claire Tenemos un negocio Asuntos pendientes Tiene un momento Muy bonito Para dejarlo aquí En suspenso ¿Dónde está? No puedo Porque sigue grabando Y me cuelga Y me cuelga Y me cuelga O bueno O bueno Según yo Al menos En el clásico El collar de Sherry Tiene una muestra Del virus G Creo que aquí Nada más sirve Para abrir Una puerta De laboratorio Tapa de Irons O sea Esto es una tontería O sea Patealo Es cinta adhesiva O sea No es posible Que seas tan inútil Que no puedas quitar Ese cartón Pero hay que hacer Todo un puzzle acá Para poder abrirlo O para unas tijeras Esta muñeca da miedo Sácalo Sácalo ¿Dónde está el juguete? ¿Dónde va? Esto va acá A ver ¿Qué chingado Se tenía que hacer aquí? A ver Aquí va una estrella Por huevos Un triángulo A ver Eso creo que ya lo terminé Ya lo hice, ¿no? No Me río Ese va ahí Ese déjalo ahí A ver No hay otra estrella Con un triángulo Es esto Esto va aquí Esto va aquí ¡Ah! Maestro O sea Tanto por unas tijeras Porque la mona No es capaz De mover la cinta adhesiva O sea Lo tiene que cortar No es posible No la puede arrancar No se vaya A caer el tirol De la pared Está chido El traje clásico De la Sherry O sea Me gusta más a mí Más viejón Y supone que estamos en 1998 Entonces tiene sentido Que sea viejito El traje escolar Y el pinche Irons No había un pinche hoyo En la pared Que le tapaba cartón Mientras estaba aquí Guau Con los brazos Estamos en el pinche orfanato Esta historia En el original No había Esta historia Aquí Está bien culero Donde sacaba Hombrela Los sujetos de prueba Acaba de aquí Esto conecta Con el laboratorio Y trabajaba Con niños Súbete Súbete Una vez más Me disculpo Si están escribiendo En el chat Y no puedo verlo Les digo que Por problemas Tercer mundistas O sea Ni talmente No puedo ver Lo que comentan En el chat Está trabado Entonces Sorry Mientras siguen Si están comentando Y platicando Ahí bien chido Lo siento Y más vale Que no estén Con sus groserías Barbajanes Con sus caracoles Y centellas Cerrada Ocupamos la llave Pero la de acá Según yo Se abre Guau Con los poderosos brazos Tengo mapas Y Esa debe ser La puerta De aquí Uy sí Sientamos la llave Ya puede leer esto Pero de Tom Ah Eso está bien triste 5 de febrero Han pasado dos meses Desde que Escribí Desde que escribí A Oliver Y a Oliver Y a todo lo que He recibido En No Sí ¿Eh? Han pasado dos meses Desde que escribí Ah O sea Esto es español España Desde que escribí a Oliver Desde que le escribí A Oliver Todo lo que he recibido Todo lo que he recibido Notting O sea Notting Mutis Esto no sé Qué ¿Qué no le contesta? Pues Siempre se porta así Cuando les adoptan Seguro que vive Como un rey En una casa lujosa Y se ha olvidado De nosotros Pensaba que Oliver Era distinto Que sería mi amigo Que sería mi amigo Siempre Soy un tonto No amigo No lo adoptaron Umbrela se lo llevo 8 de febrero Han les ha contado Una historia hoy A los niños pequeños Ha dicho que Todos los niños adoptados Se convierten en comida Para el coco Por eso nunca hay noticias De ellos No sé de dónde Sacan sus ideas Pero tiene talento Para escribir novelas De miedo baratas 13 de febrero Aquí pasa algo raro Y no solo por la historia De Han No te equivoques He estado en sitios peores Y este lugar Fue fundado Por una gran farmacéutica Pero ¿Por qué no podemos salir O llamar? ¿Por qué hay tantos médicos? ¿Qué son esas vacunas diarias? Aquí están probando El virus T y el G De aquí sacan Un montón de sujetos Para probar el virus G 14 de febrero Me van a adoptar A mí Casi todos Eligen niños jóvenes Así que pensaba Que era muy mayor Pero me hace feliz ¿A quién quiero engañar? Estoy Exul Estoy Exultante Le diré adiós A esto El 20 Voy a darlo todo Para ser Un buen hijo Hagan que sea orgulloso De mis nuevos padres 19 de febrero Oliver ha vuelto En mitad de la noche Echó un asco Ha hecho un asco O sea que está todo sucio Oculero Gritando Ayúdenme Y además Ni le he reconocido Al principio Su cara estaba Pelada y derretida Está con los Profesores y médicos Dicen que Solo algo De la piel Se mejorará Pronto Y podremos ir de aventuras Otra vez O sea No sospeche Este güey Que lo acaban De adoptar Y lo acaban De botar Hasta como que Los papás Dijeron Echemos de ácido En la cara Y volvió Es lo que cree El Tom Que hay un cocodrilito Este cocodrilito Aparece en el 7 En el En el reciente El 7 En el cuarto De Evelyn O sea Por como escribe El vato He de creer Que tiene unos 12 O bueno Tiene más de 10 años Porque si luego Hay diarios Aquí escritos Por niñitos Que están todos Mal escritos Pero pues entiende Porque es como Un niño de 7 o 8 años Escribiendo un diario Oh no Es él Es él Aquí hay otro diario ¿No? Ah Un Peter Boon Diario D Quien sabe ¿Estás leyendo esto? Llama a la policía El coco está aquí Comiéndose A tontos Muchos cocos Oscuros Aquí Ayuda Ya vienen Ayúdenme Mamá Es la Que no saben Escribir Vamos a guardar Aquí Que nos dieron Una cinta Estaba chido Que quitar A Claire Y pusiera Sherry Miren aquí está La hija del alcalde Esto está en su oficina Principalmente En el original Y le está Haciendo taxidermio O sea Le está Le está Embalsamando Y algo gracioso De esto mismo Es que En un DLC De este juego Se va a entender Que ven Bertolucci El vato que está En la prisión Que lo vemos Con Leon Es su pareja Agarra la llave Agarra la llave Agárrala Sin miedo Tienes que aprender A escuchar Dejame sola Solo Por favor Tienes que enseñar Algunos maneras Agarra la llave Agarra la llave Agarra la llave Estás pagando Por esto Agarra Ya Agarra la llave Tienes que Agarra la llave Huevos Huevos No puedo abrir Esa puerta Ni aunque quieran Entonces Se iba a cerrar La puerta No Ya está cerrada A ver Va a subir Iba a decir Va a cerrar La puerta No No la va a cerrar Escondite 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 Me acuerdo Que esto Era prueba Y error La verdad Está cerrada Ahora Las puertas Están cerradas ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sélo que estás aquí! ¡Muy bien! 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 oh no 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 yo no me acuerdo para donde chingados me tiene que esconder no 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 es tu última chsta de la fútula, te muero ahora! se puso! uuuh agüita, echese agüita agárrala 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 quiero tomar el chiquito, quiero tomar vámonos 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 creo que lo que tiene de llavero, a ver, rápido ah no, me iba a decir, creo que es un dedo, no, no es un dedo fuga, fuga, fuga de hecho creo que esta llave no servía para aquí, o algo pasaba que no podía abrir esta puerta jaja corrales mal hecho mas se verá gordillo eh, pero para hacer eso ni los bomberos rompen una puerta con tres lachados así de rápido ah no ah 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 y ah no Llegó su papi. Y ahora vamos a volver con la Claire Redfile. Yo digo que lo vamos a dejar. Abrimos la puerta esta del... Bueno, no, o sea, podemos abrir la puerta después en el otro, en el próximo capítulo. 30 minutos antes, o sea, eso pasó en media hora, ¿eh? Y en mi tiempo de gameplay fueron 10 minutos. ¿Qué estás hablando? No me gastes mi tiempo. Trajame el pendiente o Sherry muere. ¿El pendiente? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que la chica muere? Bien. ¿Dónde estás? O sea, en este canon sí, ¿para qué quiere el colgante? ¿Dónde está eso? En el municipio, lo encontrarás. ¿Sherry, está bien? Para ahora. Te juro, chico, si lo haces, lo haces. Le cuelga. ¿Estás serio? ¡Dónde está! En el clásico, es porque el colgante tiene una muestra del virus G. Pero en este canon, o sea, ¿para qué lo quiere? No sabe dónde está el laboratorio, no puede ir al laboratorio. El mismo no tiene acceso de nivel, o sea, no puede ir por una prueba hasta allá abajo. Porque está atascado de infectados, entonces tampoco creo que sea tan valiente para ir. Pero bueno, o sea, puede que sí tenga, que funcione como llave y que tenga aparte una muestra. Y también, les digo, es por eso que el Tyran me está siguiendo. O sea, ¿qué tanto me falta? Es que no, es que el viaje a las alcantarillas. Bueno, el viaje para el orfanato está lleno de zombies, entonces... Les digo que aquí la dejemos. Ahí están mis hitry bones. Vamos a guardar aquí la partida, y ya en el siguiente episodio ya nos vamos al orfanato y a las alcantarillas. Bueno gente, pues hasta aquí la vamos a dejar lamentablemente. Les digo, no puedo leer sus comentarios, o sea, ni siquiera puedo leer la descripción, porque se buggeó, o sea, literalmente. Como están usando aquí el internet. Afortunadamente no se está viendo mal el gameplay, eso espero. Pero pues lo único que sacrificamos fue el chat, que no puedo ver el chat. Entonces a las personas que me están viendo ahí, porque el iconito del ojito sí está activo. Pues adiós chavos, les digo, lamentablemente no puedo leer sus despedidas. Pero están conmigos en el corazón. Hasta la próxima, amigos. Coman sus verduras. Ayúdenla, 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 ayúdenla. El gallinazo, el gallinazo. Como chingados se volvió a apagar este pinche gameplay. Me olvida siempre. ¿Por qué? ¿Por qué?